Buenos días, buenas a todos los que nos ven, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario nos estás viendo. Gracias por estar con nosotros, soy Ogla Enesia Pérez, les acompaño en la cosa como es. Gracias a ustedes que nos ven a través de Tele Radio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde como siempre le vamos a recordar suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que sean parte de esta gran familia y que puedan seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar por supuesto a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Hoy doy la bienvenida y les doy las gracias a todos los que nos ven a través de TV Dominicana en los Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, los dominicanos del patio. Ustedes que hacen que cada día nos levantemos y nos motivemos a preparar este espacio para ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarme, estaré con ustedes cada viernes, cada viernes ya los que estamos en Santo Domingo, República Dominicana y los que nos ven en las redes sociales saben que es un compromiso de todos los viernes estar en este espacio compartiendo contenido para cada uno de ustedes. Así que honrada de su sintonía, honrada de que nos estén acompañando y que sobre todo que se sumen a nosotros en este compromiso de informar y mantener informado a la población dominicana. Gracias infinita Ogla, Enesia Pérez. Recuerden, me pueden ver y buscar a través de mis redes sociales, arroba Ogla Betisa, Instagram y ex. Gracias, gracias mil. Hoy viernes tenemos muchas informaciones, se ha reactivado el proceso judicial en el caso Medusa, como ustedes conocen, que es un expediente que está martes y viernes y que con regularidad nosotros lo comentamos en este espacio. También se ha reactivado el tema, o más activo, porque está en la recta final la parte política en cuanto a los candidatos a las alcaldías y distritos municipales o juntas municipales de las diferentes demarcaciones de nuestro país, es decir, los partidos políticos han anunciado una serie de actividades, campaña, el presidente de la República, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, del PLD, es decir, hay un sinnúmero de actividades que ya sé que ustedes lo están viendo y lo están compartiendo en sus comunidades y en sus redes y nosotros en este espacio básicamente lo que siempre le vamos a recordar es que es un proceso democrático y que cada uno de nosotros tenemos el compromiso de compartir y de fortalecer la patria, ya sea los que estamos aquí en la República Dominicana o los que están en Estados Unidos, Canadá, Europa, en todas partes del mundo que puedan acceder a través de su voto. Los dominicanos en el exterior pueden votar, usted que ya se empadronó para hacerlo, pues hágalo porque es un compromiso con la patria. Quiero pasar a una noticia que es penosa, pero sí lo vamos a compartir con ustedes, a ver cómo podemos ayudar y que ojalá puedan localizar al joven Charpantiel. En la mañana de hoy pues nos dan la información y tenemos la imagen, vamos a compartirlo con ustedes, de que el hijo de William Charpantiel, que es el coordinador de la mesa para las migraciones, Alexander Charpantiel, de 27 años, Alexander Charpantiel Basilio, de 27 años, salió el 9 de enero, desde el 9 de enero, su familia pues no tiene información de él o no ha dado con su paradero. Las autoridades, ellos han reportado a las autoridades sobre la desaparición de este joven que el día 9 de enero salió con intenciones de ir a buscar trabajo, de acuerdo a los datos que nos ha suministrado su hermano, en la mañana de hoy con quien pudimos comunicarnos rápidamente cuando se nos dio la información. Podemos poner por favor un cintillo que pueda decir desaparecido con el nombre de Alexander, así lo podríamos para poderlo difundir también en nuestras redes sociales. Él salió en la mañana, de acuerdo a los datos que dice su hermano, con destino a buscar trabajo y hasta el día de hoy, ya justamente hoy, se cumple un mes de su desaparición. La familia, junto con las autoridades, pues han estado buscando, están viendo diferentes hipótesis de cuestiones que podrían ser, sin embargo, no se ha dado con su paradero. La familia también habla de que era un joven reservado, o sea, que tenía una situación también, estaba un poco triste porque no había tenido empleo, estaba buscando trabajo, es decir, y era muy callado. Entonces, ellos también tienen ciertos temores y por eso piden a la población de que si alguien lo haya visto en algún lugar o tienen algún contacto con él, que por favor les dejen saber. Podemos también poner la imagen que dice desaparecido, que tiene los números de contacto, para que la gente pueda establecer y poder entrar en contacto con la familia de Alexander Charpantier, que como les repetimos, es hijo de William Charpantier, quien es el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones en la República Dominicana. Los periodistas conocemos perfectamente a William, que es una persona muy accesible, que trabaja y aborda los temas de las migraciones en la República Dominicana desde diferentes ámbitos y ha sido parte de esa sociedad civil que aboga y trabaja por el tema de los derechos de migrantes y no migrantes en la República Dominicana, trabajadores en sentido general. Si tienen algún contacto pueden llamar al 829-650-650-7228 o al 829-288-1603. Él está desaparecido, reiteramos, desde el pasado 29 de enero. Su nombre es Alexander Charpantier Basilio y si usted puede tener algún contacto, si lo ha podido ver, por favor agradecemos que lo pueda documentar o lo pueda informar. Si no tiene información y esto es algo que quiero hacer el llamado porque penosamente en muchos casos cuando las familias están buscando desaparecido hay quienes no abordan el tema con la seriedad que amerita y comienzan a llamar a la familia dando falsas esperanzas o diciendo informaciones o cosas que no se corresponden con la realidad. La familia o quien vive o quien está en un proceso de tener a alguien desaparecido es un proceso muy tortuoso, muy difícil, es un shock emocional, es una situación de inseguridad que arropa a la familia de manera completa. Entonces, si usted puede ser parte de esa solución de ir a aportar e informar a la familia, hágalo. Si no tiene alguna información que suministrar, pues estar en silencio también es una buena opción, pero no llamar o no brindar información errónea que al final puede afectar a la familia y puede de hecho entorpecer el proceso de investigación. Nosotros en este espacio vamos a seguir con el tema ya un poquito más adelante a medida que vayan las autoridades junto con la familia de William suministrando información sobre él, pero de momento reiteramos que está desaparecido ya hace exactamente un mes. Y de esta información quiero pasar a otra que también es de suma importancia.